¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? No utilizamos una sola gota de químicos ni de fugicidas, todas las plagas las controlamos de una forma natural y lo mismo que la alimentación de esas plantas, la hacemos con los biopreparados o con el compostaje que se genera dentro de la misma granja. ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? Con el agua, por ejemplo, utilizamos el 85% o el 90% del agua lluvia, o sea que cada una de las estructuras, bien sea llames establos, el auditorio, la casa, tiene unos colectores de agua, y entonces aprovechamos y en cualquier medio aguacerito recolectamos entre 6.000 y 8.000 litros de agua. ¿Qué es el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental? Los animales también los tratamos de alimentar en la mayor medida posible con plantas forrajeras cultivadas aquí mismo en la granja. En fin, estamos buscando que diario nuestras prácticas sean cada vez muy correctas y que sirvan como ejemplo para todos los visitantes que vienen a esta granja. Tratando de ser consecuentes con todas estas buenas prácticas ambientales, estamos en la obligación de buscar cómo prolongar la vida útil de algunos productos que son de consumo masivo y que son muy contaminantes. Por ejemplo, las botellas de PET. Bueno, afortunadamente para nosotros entonces nos encontramos con unos amigos argentinos que diseñaron una técnica de construcción pero con la botella vacía. Nosotros tenemos como compromiso una vez que desarrollemos en este Centro de Ciencia la bioconstrucción más grande del país en botellas de PET vacías. Una vez terminemos esa bioconstrucción tiene que arrojar como resultado un manual que permita que cualquier persona de cualquier condición social pueda armar su propia casa. ¡Gracias!